Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión trataremos la relación que existe entre un Doberman y los niños, basados en mi experiencia, además de información obtenida en revistas especializadas de esta raza. ¡Bienvenidos! ¿Has oído historias de horror acerca de los Doberman y los niños? Bueno, puedes tranquilizarte con el hecho de que el Doberman promedio es un perro extremadamente protector. Puedes encontrar casos excepcionales en los que un perro sufre problemas de conducta y no le gustan los niños, pero esto puede existir en cualquier raza de perro o gato para el caso. Un Doberman va a considerar a los niños como cachorros de la manada, sabe lo valiosos que son para la manada y es por eso que van a proteger a los niños de la familia a toda costa. En pocas palabras, un Doberman se acerca a la mejor opción de perro de guardia que puedes tener para tus hijos, especialmente cuando existe la posibilidad de estar cerca de extraños que puedan causarles daño. Dentro de las opciones de perros protectores o guardianes, tenemos al Doberman como una de las mejores, si no la mejor opción dado a su instinto innato de protección. Sin embargo, existe un inconveniente en esta protección. El Doberman puede atacar a cualquier familiar o amigo que pase cerca del niño, pues puede tener la impresión de que la persona es potencialmente peligrosa. Cualquier pariente familiar riendo a carcajadas con un espectáculo de dientes en frente del niño puede desencadenar este tipo de comportamiento protector en tu Doberman. Mostrar los dientes significa que el niño está siendo amenazado por el ser humano adulto. Es por eso que necesitas ser incondicionalmente el alfa de la manada. Recordemos que estamos con un perro muy cariñoso, muy amable, muy leal. Sin embargo, es un arma en potencia. Por lo tanto, tú debes demostrar de cualquier manera que estás por sobre eso con carácter. Es decir, ser el alfa de la manada para que cuando se desencadenen ciertas ocasiones en las que tu perro reaccione de manera instintiva, lo puedas controlar. He aquí algunos ejemplos que les nombraré para que puedan identificar una potencial situación no deseada. Por ejemplo, un niño jugando a caballo con otro niño corriendo gritando. Otra situación sería, por ejemplo, un niño que está siendo levantado por un adulto. Por último, un niño que está siendo abordado por un adulto y está mostrando afecto en una forma física. Los abrazos y besos pueden ser la forma humana de mostrar afecto a un niño, pero si la actividad se lleva a cabo por una persona que el Doberman no reconoce como miembro inmediato de la manada va a atacar sin dudar con tal de proteger al cachorro. Estos son algunos de los casos en los que la niñera, es decir, del Doberman, va a reaccionar de una manera instintiva y agresiva hacia el supuesto agresor. Sin embargo, si al Doberman se le muestran estos juegos desde una edad temprana, él también podrá ser capaz de relacionarlos con una manera natural de actuar y dará por entendido que es parte del comportamiento de la manada humana. De la misma manera, es necesario introducirle a los conocidos para que entienda que las personas también son parte de la familia. Podríamos decir que el Doberman se considera una de las mejores razas para un perro niñera. Es básicamente un perro constante y confiable, sin embargo, tiene un instinto de protección que le dice ataca ahora y piensa después, sobre todo cuando ve que el cachorro está amenazado por algo. Esto puede ser bueno en ciertas ocasiones en las que tu hijo esté realmente bajo peligro vital, ya que el Doberman va a actuar de manera incondicional sin pensar los dos veces, haciendo una gran diferencia en el daño que pueda recibir tu bebé o niño. Así que ahora que sabes que un Doberman bien entrenado se acerca a la mejor niñera, puedes querer elegir para tus hijos un Doberman para protegerlos del daño y el peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!